Abandonado, solo y triste me encuentro sin tu amor Imaginando que un día volvieras aquí conmigo Te pido que regreses junto a mi lado Donde quiera que tú estés, cuídate mucho Cierra mis ojos y ahí estás, abre mis ojos, no quiero nunca jamás Sigo soñando tener a tu cuerpo, nunca me olvidaré del primer beso Te pido que regreses junto a mi lado Donde quiera que tú estés, cuídate mucho Cierra mis ojos y ahí estás, abre mis ojos, no quiero nunca jamás Yo despierto realizando que en el cielo estarás esperando Cierra mis ojos y ahí estás, abre mis ojos, no quiero nunca jamás Cierra mis ojos y ahí estás, abre mis ojos, no quiero nunca jamás Cierra mis ojos y ahí estás, abre mis ojos y ahí estás, abre mis ojos